Los premios Oscar son el evento cinematográfico por excelencia donde se reúne lo más selecto de Hollywood. Entre ellos, por supuesto, los más minos, y este año no es la excepción. Atención chicas, porque aquí va un nuevo ranking en Mujeres Primero. Partimos en el número 5 con el guapetón Ben Affleck, que se hizo conocido con protagónicos en taquilleras películas como Armagedón y Pearl Harbor, pero que esta vez postula a la estatuilla como director de la película Argo. Hay que decir que a los 40 años el ex de J.Lo está como quiere, ¿verdad? Un puesto más arriba dejamos a Joaquín Fénix, porque sin ser un Adonis en persona, tiene ese qué sé yo misterioso que tanto nos gusta. Y no solo es sexy, fíjese que igual tiene talento. No por nada este año postula a mejor actor por su rol en The Master. Y como en la variedad está el gusto, en el lugar número 3 queda el protagonista de Django, Jamie Foxx. Este morenazo no solo es bueno en la pantalla grande, sino que cautiva con una voz excepcional en su faceta de músico. ¿Puede haber algo más seductor que alguien nos cante al oído? Bien por este galán. Y el que arranca más de un suspiro cada vez que aparece en pantalla es Hugh Jackman, nominado mejor actor por Los Miserables. Este guapetón se hizo ampliamente popular en los X-Men, donde nos quedó más que claro que se mantiene con muy buen estado físico. Después de todo, no cualquiera tiene esos pectorales a los 44 años. Así llegamos al número 1 de Los Minos de Hollywood 2013. Él es Bradley Cooper, de El Lado Bueno de las Cosas. Y en honor a la verdad, este actor tiene hartos lados buenos. Por algo es uno de los chicos que la rompe entre las estrellas internacionales. No es para menos. Por sus penas corre sangre italiana e irlandesa. Buena mezcla, ¿no le parece? ¿Y usted ya tiene su favorito? De seguro que sí. Y si quiere verlos en todo su esplendor desfilando por la alfombra roja con más glamour del mundo, no se pierda el especial de los premios Oscar que transmitirá el próximo 24 de febrero nuestro canal.